y seguimos aquí en yo te avisé y ya no estamos riendo ya no estamos riendo igual vino con sed de venganza vino con sed con sed vengo siempre me apagaron con un mate ahí la vamos a acomodar porque quedo en la mitad del fe ahí nos corremos medio fe y yo me corro para este otro lado y ya estamos se le ve el ojo se le ve el ojo menos mal que medio mal que el plano corto ahí van a correr sé que lindo estudio este nunca había venido es nuevo quiero destacar este multimedia como ha crecido y acá adentro lo que está atrás de cámara que no se ve hay pantallas que están bien porque es el otro estudio ese ese es el otro estudio medias múltiples yo que vine sin media ese es el otro estudio y hemos cambiado todo este mate es un almíbar hermano que le puse no pero le puse agua ahora fue el camionero y si le tienen que pagar antes era el guberante solo el guberante solo y en polvo encima no 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 le quiero contar a la gente de carlos paz y la zona que nos están viendo que vine con mis peores bermudas mira como se mira y si acá la cámara no yo estoy acostumbrado a a ver youtube por eso miro la pantalla vine aquí menos mal que es medio cuerpo porque el señor marcelo si en la presentación de los elencos en el puente peatonal si destacó dijo amorosamente hacia mi persona si ay las patitas flacas de teruel las patitas flacas de teruel esa fue la frase entonces porque tenías puesto un chupín ay ahí están las patitas flacas de teruel es un tero mi vieja mi vieja yo era chico era extremadamente flaco y me hacía un chiste que decía cuando se muera el tero te compro las patas te compro las patas un viejo dicho cuando trabajaba con Flavio en tres empanadas que lo reemplacé a Jereto si yo tenía que salir como como un alumno de la escuela cuando cuando Flora hacía la maestra y Flavio era el chico nuevo del circo porque siempre era nuevo claro cuando se iba a ir al circo claro y me decía siempre yo salí con un llavorcito un guardapolvo ay dos chorritos de soda dos chorritos de soda y una función le digo pero te gustaría conocer el cifón o no ay esto va después de las 10 de la noche ya me empecé si pero de ayer claro vos lo podés ver a la hora que quieras queda en Youtube siendo las 24 y 30 decía Ariel Luna en Locutor Radio tenía un programa romántico siendo las 24 y 30 tenía 25 horas que gracioso si Andresito yo hoy decía que no sé como presentarte porque no sé viste que ahora estamos acostumbrados a meterle rótulo a todo multitasking que le pongo le pongo humorista cantante buen amigo buen amigo buen amigo buen amigo con ustedes buen tipo buena persona Ariel Ariel Andres Teruel Ariel Tarico Ariel Tarico Andres Teruel buena persona yo soy como como si vamos a mi pasado más lejano soy cantante vos arrancaste cantando si mi metier es el canto yo me empecé a los dos años a cantar a donde vivías en Capilla en Capilla conté donde vivo ahora en Capilla estuve viviendo en Buenos Aires estuve viviendo en Rosario estuve viviendo en Chile vos sos de Capilla yo soy Capilla viste ovnis alguna vez si varias veces no me estás charlando no no lo cuento mucho porque no te puedo creer ahora me voy a hablar en serio no porque yo he visto de día ovnis de día no he visto solo luces he visto un objeto volador de día que no tiene alas que no tiene ventanillas no hace ruido y se desplaza de una manera rara no lógica no lógica claro una puerta una vez de la puerta de mi casa que estaba bien ahí se veía chiquito donde está el uritorco y después otra vez en Hongamira que es un un lugar en los terrones ahí que está cerquita y lo vi cerca estaba en el río a la siesta con mi novia de ese momento en el agua y los dos vimos en Hongamira también se ve un montón claro los terrones ahí en Hongamira está el cerro Charalqueta una vez íbamos ver los luces en Hongamira y no pudimos con chiquis se llamaba antes de la tragedia exacto vos viste ovnis yo cuando vuelvo de Keops tarde vuelan los platos en mi casa pero son platos voladores son platos voladores pero son bien identificados bueno Andresito arrancaste tempranito cantando arranqué a los dos años porque no teníamos tele mi abuelo don Pedro Teruel era camionero fumaba mucho escucha mi abuelo todo se ve por los dos por el cigarro era camionero y tenía una una chacra ahí en San Marcos Sierra entonces me enseñaba a cantar las cosas que cantaba él que era flamenco cantaba bulería cantaba tango que lindo y yo con dos añitos ya empezaba arrancaste en media lengua me compré una guitarrita así le ponía la pata arriba un banquito y después bueno soy panadero de oficio soy camionero también eso es verdad multitasking hiciste camionero si en la pandemia como sabía manejar camiones de hecho tengo un motorhome gigantesco donde vivo que es grande es más largo que loco no 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 es una cajita de sorpresas muchas veces desde el ideal vos crees que el artista vive en una mansión encerrado con pinceleta es un avión nada más con ruedas pasa que está elijo el patio día a día que lindo y sos de elegir y decir che no se me voy a pasar dos meses a tal lugar no ahora no tanto antes si antes si porque ahora tenemos los chicos chiquitos tengo Pedro que tiene cuatro y Antonia tiene dos años claro entonces ya el nómade se puso en pausa sentaste cabeza era hora negro se pone pausa era hora que dejará la joda esto lo está viendo mi señora era hora que sentarás las cabezas y aflojás a la joda no me quemes tengo dos chicos no me quemes lo digo literal así que que bueno no antes si antes por ejemplo íbamos incluso con mi mujer Andrea hace 21 años que estoy con ella toma nos íbamos un año a Europa todo el invierno a trabajar allá y a pasear y otro año al Caribe un año y un año un año y un año y hacía verano acá hacía siempre en verano y bueno esa época fue muy linda porque conocimos muchos lugares del camionero todo eso como se llevó a la actuación primero el cantante después mi vieja con la panadería cuando yo iba a la secundaria después terminé la secundaria y empecé a hacer el reparto del pan ahorran aparte trabaja en la cuadra trabaja en la calle tocabas en peñas esas cosas y así yo no había actos de la escuela que no me contrataran nunca me pagaron bailaba pero entonces en los actos siempre me enganchaba y yo recitaba el malevo siempre quise tener un perro con el malevo a mi me hacía llorar ese a mi me hacía llorar el malevo porque el malevo teníamos una profesora la señora Massa de apellido y le encantaba entonces cada vez que venía ella decía que resisten mis compañeros que resisten el malevo entonces ya 20 minutos de la clase ya sabía que iba adentro y el sonso al arco tenía que recitar el malevo esa emoción era profe época muy linda y en que momento llega así como profesionalmente ya subirse a un escenario y meter cartel ahí primero me dediqué a la música callejera yo he trabajado en Mar del Plata durante varias temporadas de verano en la Rambla a la Gorra como tantos artistas claro bueno Samuel Johnson que es el viejito que estuvo en la voz con no no es la voz en Got Talent con el nieto que es un viejito viejito Samuel Johnson que toca la guitarra que fue todo como medio con un perfil claro y en vez de hacerle así si el señor operador en vez de hacerle así a Flor le hizo al revés no lo vieron a eso es tremendo bueno yo trabajé con él mucho tiempo ah mirá ahí pasando haciendo música durante todas las tardes en los lobos y en las escalinatas un poquito más allá yo estuve el año pasado y en ese espacio tenés 3, 4 yobos al mismo tiempo claro exactamente cada uno con su equipo de sonido impresionante el generador hace más ruido hace más ruido el generador que canta a capella que se escucha mejor claro y eso te curteó eso te curte eso es una escuela porque primero tenés que aprender a sacarle la plata a la gente Agustín Sousa me contó también que arrancó así a la gorra en Mar del Plata no fue a ver a Agustín yo le tengo un respeto y una admiración tan grande de Agustín porque es un actorazo vos sabés que yo encontré en esto que todo el mundo se respeta cada uno y empecé a encontrar los lazos el Mauri Hortac había no, a Mauri lo amo bueno el Mauri con Pablo Rey Pablo Rey lo descubre a Mauri claro, mirá Alex Grudke que está acá también he trabajado con Alex con Agustín y trabajó con vos sí con Alex y todos están acá trabajamos en las Termas con Carmen Barbieri como si van bueno Agustín también Agustín sí él hizo la temporada anterior a mí claro pero digo a esto de de desmistificar de alguna manera si se quiere al artista que nosotros yo creo que el público en general lo ve como ahí digamos un Agustín yendo hotel por hotel a invitar a la gente al teatro sí bueno Omar Suárez Omar el productor general va de hotel por hotel a vender la obra cocodrilo en su época ahora el circo estaba interesante esto que contabas digo porque cualquiera que más o menos tenga la capacidad de hacer algo en vivo adelante del público lo puede hacer ahora sacarle la plata para que te tire unos mangos la gente es otro y en la calle otro rubro no es fácil en la calle la gente va de tránsito entonces vos la tenés que enamorar en un, dos, tres ¿cuál fue? se fue claro que se pare ya es la gente es un logro y después que se quede un ratito y que saque una moneda del bolsillo tal cual tal cual después después de la calle pasé a trabajar en, por ejemplo en la aldea de la policía federal en mi pueblo cuando volví a mi pueblo que tenés 200 personas cenando bien a la gorra hay una papa claro porque el público cautivo que están ahí comiendo no se pueden ir no se pueden ir ya está listo fortuna o sea no querés cobrar vivís de eso no claro déjame la gorra yo le saco el triple y primero porque si vas último ya se complica más exacto tenés que ir los primeros días porque ya se la gastaron ya fueron a la fe y ahí como llegaron los escenarios importantes antes digo el recurso del humor nace ahí el recurso del humor nace en la calle en la calle porque digamos utiliza como herramienta para aflojarlo tal cual entonces si bien ya por ser folclorista de base las peñas siempre te dan algún sentido se cuenta un cuento bueno por ser cordobés es inevitable tratar de ser inolvidable el cordobés intenta ser inolvidable siempre somos inolvidables que buenas frases el cordobés trata de ser inolvidable claro es muy bien es muy bien yo quiero que agarres la guitarra ah parate que estoy tragando la almíbar la almíbar esa que te estamos dando y que me cuál es el caballito de batalla que tenías en esa época con lo que vos decís con esto me aplauden como loco en la calle en la calle o en cualquier lado cuando estabas así no ah mirá porque yo he cantado de todo bueno tengo un clásico mío que es la chacarera en inglés pero no sé si la que vos quieres la chacarera del rancho en inglés the ranch chacarera by me of course for the Avalos brothers yeah hermanos Avalos the ranch chacarera in this wonderful morning for all of you and the audience the located the ranch chacarera first first primera inside when chacarera beginning to sing which it will be which it will be the chacarera of the ranch yes sir of course it will be clear if dead come on everybody clap your hands come on inside of my ranch it's like a fan from the roof I have a violin I have a violin it's made of a robo and also mi stole made by me made by me second come on everybody this is the party yeah piercing 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 aro aro piercing 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 de 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 se lo voy a decir castellano y pf le dijo a la shell si quería tener acción con él y no le contestó no puedo porque ando con eso ese ranch es maravillosa creación tuya esa si esa es mía 100% que estaba fumando cuando poet poet después tengo Guns N' Roses a ver versión salteña a la inversa a la inversa se llama se llama no llores carpa de salta carpas de salta las vuelvo a recordar bandoneón y guitarra samba para bailar chicha y aloja vinito pa chupar ramas de albahaca verde olor a carnaval carpa de salta carpa de salta carpa de salta carpa de salta Que un pez que tu panas Que no, no ¿Qué pasa? ¡Garzo Roses! ¡Bravo! ¡Tremendo! Así escucho que no me reía tanto Yo esa no la había escuchado Salta Una provincia que no camina Salta Ay Dios mío Y después tengo el tango Por excelencia en alemán Tango en alemán, a ver Sí, es un tango Dankeschön Te digo que esto va todo a Tik Tok Lo toco instrumental Pero lo tengo traducido Pasa que no me entra No entran las palabras Es muy raro Es maravilloso ¿Cómo nacen esas cosas? Porque hasta cierto punto Bueno, la chacarera en inglés Pero después es Ir levantando la vara Es una bola de nieve Es un camino de ida Por ejemplo, la de Guns N' Roses Yo estaba en Cafayate un invierno En el año 2000 Cantaba en una peña En Cafayate muy bonita Y así jodiendo Surgió Y arrancó Y siguió Y pegó Estaba en Salta Y justo entró Como yo sabía hacer ese punteo Es maravilloso Y quedó, viste Son cosas que van surgiendo así Y cuando quedan, quedan Y obvio Y esto de que te preguntaba Marce también Ya el escenario El escenario El escenario El escenario Llegó cuando me contrató Por primera vez Una empresa grande Que es La Reina Es un supermercado de Rosario Llamada La Reina Y de ahí me vio Que estaba invitado El gerente general De San Cristóbal Seguros Entonces me llevaron La fiesta de fin de año De San Cristóbal Y ahí estaba Uno de los No el CEO Abatidaga De ese momento Sino otro De San Corseguros En la fiesta del Seguro De San Cristóbal Entonces me llevaron a San Corseguros Y ahí San Corseguros A auspicio mío Desde esa época Y bueno Ya se fue Ahí te salió el de la calle Para vender también Claro, tal cual Porque agarraste Un sponsor es Se fue ramificando Un sponsor es fantástico Se fue Multiplicando exponencialmente Claro ¿Cómo llegaste a Carmen? A Carmen llegué Por Mariquena del Prado Chocó un día Carmen Tenía San Corseguros Por Mariquena Empezamos a Linkearnos de nuevo Yo trabajaba en Rosario En La Delfina En Pueblo Ester Que es un restaurante Cena Show Y Mariquena hacía los viernes Con Leandro Ángelo Que ahora es productor Con Fana Alzuba Que los tiene A la revista de Mar del Plata Sí Está Quique Teruel Está el negro Lo produce el negro Leandro En esa época Éramos todos pendejos Mariquena hacía los viernes Y yo hacía los sábados Entonces Nos conocíamos Entonces Le faltaba un humorista Para la obra De la revista De Mariquena del Prado En El Tronador Año 2015 Y me llaman a mí Les gusté tanto A los jurados Que me dieron La Estrella de Mar Ni siquiera como revelación Sino como Tarea Labor humorística Es que es muy bueno El laburo que es Que se mutó tanto Al principio Era para un separador Para como telonero Después era el sketch De la obra Claro Y bueno Y gustó tanto Lo que hice Que me dieron La Estrella de Mar Mejor labor humorística Más Julio Y después Al otro año Repetí Mar del Plata Siempre con Alzuba Y Alzuba viene acá Lo conoce a Letona Se conocen Y bueno Y trajeron La gran revista de Carmen Acá a Mar del Plata Entonces yo quería estar Le digo al negro Leandro Voy a hacer el casting No Así que venía Se va a mate Y sentate cerca de Carmen Entonces ahora No es más Que te vea Ella ya la conocía Pero Claro Como para terminar De convencerla Porque ella quería traer A un músico Desde Santiago del Estero Que en esa época Este Que también es conocido Sí ¿Cómo se llama? Ay Fabián ¿De quién? Fabián El que le dice Le decían El estanciero Porque ella Tenía como un rumor De romance con él Entonces Y al final Me alzó a la convención Para que venga yo A ocupar ese lugar Claro Y ese año Gané Revelación Premio Voz Que todavía estaba Claro Y gané Y ahí te descubrimos nosotros Que no te conocíamos Gané el Carlos Porque no te conocíamos No No porque yo siendo De Capito del Monte Nunca había ellos Temporal Qué locura Claro No es impresionante Tener que irte afuera Afuera Es porque es normal Vas a triunfar afuera Y vos volvés Sí, sí Pero Después tuviste un espectáculo Propio Sí, por humor al canto Sí Estuvo bueno ese Sí Ganamos En el Sorba Estabas En el Sorba Tras noche Primero íbamos tras noche Después fuimos a las 10 de la noche Que ahí lo veíamos laburar en la calle En la calle Claro Era volantear Yo llegaba a las 8 Para las 10 de la función Y volví a la boletería Le decía Eugenia ¿Cuántas hay para vendida mía? Ninguna Oh Arrancábamos de cero Así que A la calle Volante Y meta y ponga Bla, bla, bla Y lo llenabas No lo llenábamos Siempre Pero Ante la pandemia 18 18 19 hice En el Holiday 2 Albertito Superhumo Albertito Ahí también Albertito Superhumo Estaba Gladys Florimonte Él en Franches Y Álvaro Navia Le mandamos un hermoso saludo Este Bueno Yo preguntaría ¿Te peleaste? No, no me peleé Pero empezó a sacarme cosas Ah No le gustó Que estabas Claro No le gustó No, tal cual Sacó esque Sacó pato No le importa Pero qué bueno que está Porque uno tiene una imagen de afuera Que Claro Que yo me sorprendí Del vínculo Tiene el ego mal puesto Me dijo René Bertrand Claro Tiene el ego mal puesto Claro No te preocupes Tiene el ego mal puesto Lo mando al frente a René Porque es mi hermano Pero no por nada no está No, no Aparte viste Bueno no importa Ya está Ya fue Belén Y Belén Francese Y Gladys Y Gladys Es un lindo grupo Sí, sí Así que bueno Eso fue el 18 Y ese año Y ese año Tomé la posta en Siddhartha En el Luxo Flavio Ah, también Facu Massey Carina la princesita Claro Y el personaje que hacía Laporte En el Que era el papá En Buenos Aires El padre El padre Lo empecé a hacer yo Y lo tuve que laburar mucho Porque era una voz vieja Y no tenía que hablar en cordobés Porque quedaba como Claro Así que tuve que laburar un poco Y después en la gira Pero ahí ya estás en primera a primera Digamos ¿Te diste cuenta que estabas jugando a ese nivel? ¿O siempre los piden a tierra? No, mirá La chancleta La chancleta Alpargata No, siempre las piden a tierra Por eso siempre vuelvo a mi pueblo Y por eso sigo trabajando a la gorra Cada vez que puedo O en la aldea O donde fuera Porque eso está bueno Sigo yendo al boliche Leuchi A tomar el vinito Con los viejos de siempre Vino toro en caja O sea El más rico Sin ningún problema Bueno, vamos cerrando ¿Por qué nos hizo? ¿Cuándo? Ya son las doce ¿Qué vamos a comer? Se vamos a cerrar ¿No se come acá? Cerramos con algo ¿Puro mate nada más? Puro mate Un muffin ¿Querés un muffin? Mirá Cerramos Le voy a cantar una canción para Post-Día de los Enamorados Para mi amada esposa Y para Las amadas esposas de los demás Bien ¿Amaste muchas esposas de los demás? Alalala No pregunte eso Que le faltaba al difunto Salud Salud Hoy tan solo estoy tratando De llegar a hoy Y creo un nuevo camino Tal vez esta canción Vienen a mí Los recuerdos del ayer Quiero tener Una chance más Hoy canto para vos Y mis palabras Vuelan ya Para cerrar Sus alas En tu balcón No cierres la ventana Ellas solo Te dirán Te dirán Que todavía está Para vos Para vos Todo mi amor ¿Te pareces a Jav? Sí Yo soy el hermano humorista de Jav Jav Bueno nos vamos porque se hace retarde Antes que te vayas Andresito Contale a la gente Donde estás Bien argentino Miércoles a domingo Espacio Mónaco 21 horas Tienen que estar Es con cena opcional Pueden o no cenar Que esa escena es muy rico Muy barato Así que los esperamos Cristian Sancho Celeste Muriega Gisela Bernal Mariquena El Prado Julián Burgos Andrés Teruel 78 artistas en escena Una apuesta de más De escenario Pantalla Luces Cuatro Carlos Ganadores de cuatro Carlos Mejor iluminación Mejor pelado Ninguna iluminación Para Andrés No Un besito A los curados de los Carlos Que se ve que cuando Ustedes fueron Yo no estaba El año que viene Vuelvo por más Y ahí los voy a enamorar Ahí está Vamos Andrés Teruel Talentoso como pocos Gracias Andresito Gracias Un placer venir Y ver como han crecido La verdad me Gracias Y el próximo año Vas a ver más Oh mi Dios Vos vas a ver más Ya vas a ver Ya vas a ver Gracias Fede Nos vemos La próxima El lunes El martes Gracias gente Buen fin de semana Para todos Chao Viene Sofi Pérez Con CPTB Noticias La mia La fiducia E penso Per fare la scema Dimmi se ne fa già la pena Más Chú